Aunque a algunos de ustedes no les gusta exponer, a mí sí me gusta, no tampoco desde la universidad, pero le he descubierto la utilidad sobre todo a exponer. ¿Cuál es la mayor utilidad que yo veo? Es leer y hacerle pasar. Aún así, sean conocimientos que ya tenía, o al presentarlos o al diseñarlos acá, se me quedan más. Y lo otro es el entrenamiento para transmitir mensajes. Nuevamente, aunque no lo crean, ustedes van a transmitir mensajes. Quizá no acá, me refiero terminando su carrera, sean internos o la especialidad, sino ustedes también van a transmitir mensajes a sus pacientes, a familiares. Y si no desarrollan esta habilidad de comunicarse, el paciente no les va a entender. Aún así, ustedes den el mejor tratamiento que han leído en la guía del 2025. No les va a entender y, por lo tanto, el paciente no va a mejorar. Bueno, ahora sí vamos al caso. Bueno, esta es la agenda que voy a hacer, les voy a presentar el caso. Y como les dije, vamos a ir paso a paso cómo fue la atención de emergencia, cómo fue la atención de hospitalización. Vamos a analizar algunos exames auxilares, no todos. Vamos a analizar el tratamiento que le dieron, que recibió la paciente, y al final unos mensajes. ¿Alguien no ha visto ninguna de esas dos películas? Que seamos médicos no quiere decir que no vamos a ir al cine, no vamos a tener streaming, ¿no? No, todas las han visto. Ya, ok. Matrix también, supongo. ¿No las han visto? Ya. Bueno, les pregunto para no hacer mucho spoiler, ¿no? Porque les recomiendo, les recomiendo que la vean si es que no las han visto, ¿no? Obviamente son películas de ciencia ficción, claro, ¿no? No a todo el mundo le gusta películas de ciencia ficción, ¿no? A algunas le gustan más terror, otras más las comedias, no lo sé. Yo no las vi en el cine, obviamente, las vi en... La primera la vi en esa época, ¿no? En 91. Había todavía VHS, pero copia, ¿no? No era original. Y Matrix la vi en televisión en cable, ¿no? Ya después la ha vuelto a ver ya en streaming. La ha vuelto a ver esta semana para esta presentación también. Está en HBO, si es que tiene. A ver, ¿por qué pongo esto? Y esa es una secuela, ¿no? Terminé todos de la primera película que fue de los 80, que hablaba, ¿no? De la inteligencia artificial, ¿no? Que se desarrolló tanto. No es un spoiler, pero destruyó el mundo y a la humanidad, etc. Y la segunda película, Matrix, creo yo que es mejor en cuanto al tema de los mensajes. Tiene un montón de mensajes filosóficos de varias partes de la... Se le diría de la humanidad, ¿no? Pero también tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Vamos a presentar el caso ahora sí, ¿no? Estos datos yo no los he tomado, ¿no? Los he tomado en la historia clínica. Básicamente esto desde un informe médico que hicieron en emergencia. La paciente ingresó el 23 de septiembre, el informe, la fecha es del 6 de octubre. El tipo de enfermedad tal cual, ¿no? Lo ponen ahí, una semana, astenia, sangraba final, nácesis y vómitos. Y el examen físico, 170, 90. Estaba estable, ¿no? Pero había palidez severa. Dolor abdominal, pero los pulmones cuando ingresó estaban normales. A ver, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Más de 30. Para engancharlos, a ver, pueden usar su celular y con el QR les va a salir un form, ¿no? Para que marquen qué diagnóstico les parece a ustedes. Con esos datos, obviamente, ¿no? Acá no hay una respuesta incorrecta porque efectivamente son datos muy generales, ¿no? 8, 10, ya. A ver, vamos a las respuestas. Ya, 13. ¿Hay variables? A ver, vamos a analizar un poco estas respuestas. Sí, a ver, la que han marcado más es anemia melítica autoinmune, 28%. Quizá por la palidez tres cruces, ¿no? De ahí sigue, falla renal aguda con 21. Y cáncer de cerviz metastásico con 21 también. Tepsis por ITU, 14 y 1, marcó, creo yo, necesito laboratorios ya. A ver, la idea para pedir laboratorios es que nosotros plantemos primero un diferencial, ¿no? O sea, no es pedir por laboratorios a ver quién me sale. Siempre deben plantear un diferencial. Probablemente se equivoquen, sobre todo si son, no han terminado la universidad, y aún así de residentes, ¿no? De R1 me he equivocado bastante. De asistente también me he equivocado. Quizá menos que de R1, pero también me he equivocado. Pero la única forma de que no se equivoquen, mejor dicho, es que no hagan nada. Si no hacen nada, pues no me voy a equivocar. Pero si no hacen nada, en medicina los pacientes se mueren. Entonces, vamos a seguir viendo, ¿no? Ya cuál es al final la respuesta correcta o no. O qué le pasó al paciente, o qué siguió al paciente, ¿no? Porque obviamente la información, y ojo, eso también es importante, ¿no? La anamnesis la ha tomado alguien. Los datos que te da el paciente o el familiar son unos, pero también depende del médico, o del interno, o del externo, R1, o existente, que sea más exhaustivo en las preguntas, ¿no? Preguntar otros datos. Ya, si yo pienso, falla en la aguda, ¿por qué no pregunto si tiene oliguria, ¿no? Por ejemplo. Y si no la tiene, ponerlo, ¿no? Niega oliguria. Pero eso no estaba escrito en la historia, ¿no? Estos datos también son el informe. La paciente se complica. Hace fallar respiratoria, ingresa a ventilación mecánica, y le tienen que hacer hemodiales. Ya por ahí van sacando que ha tenido falla en la aguda. No sabemos si aguda, crónica, reagudizada. Y efectivamente, ya después, ¿no? En la historia, trajeron un informe que la paciente tenía, ya diagnosticado con biopsia, un NM service estadio 3B. Entonces, muy probablemente, esa falla renal era por la obstrucción por la neoplasia. Y miren, ¿no? Si ven abajo, el informe es del 11 de septiembre, pero la consulta es de agosto, un mes antes. Estamos hablando de agosto, septiembre. Ya un mes, ¿eh? Por lo menos de enfermedad, ¿no? Y a los que pedían laboratorio, ¿no? Estos del laboratorio, efectivamente, tenían una anemia severa, 6. Leococitó a la situación izquierda, pero tenía una creatinina en 8, ¿no? Lo cual sale una tasa de filtración glomerular de menos de 10 para el día del ingreso, ¿no? El 29 de septiembre. Estos son los diagnósticos que plantean en ese informe. Para ese momento todavía estaba en la UCI, estaba en emergencia. Infrícese respiratoria y ventilación mecánica, sepsis urinaria, probablemente había un examen de orina, auricultivo, no lo sabemos. Ahí ya lo catalogan, ¿no? Enfermedad renal crónica, 5, ¿no? O grado 5. En terapia en el plazo renal. Hipertensión, anemia y la neoplasia de cervix. Ahora, a la paciente le colocan una nefrostomía. Y con la nefrostomía, miren, el 8 de octubre nada más, la creatinina cuánto bajó, ¿no? Ojo, a ver, hay que tener claro algo también, ¿no? La diálisis no es que haga bajar la creatinina, ¿no? La diálisis disminuye la hipercalemia, la acidosis, la congestión pulmonar, ¿no? O sea, reemplaza la función del riñón, pero no es que haga magia así, ¿no? Y cura el riñón, ¿no? No, eso no es. Lo que tengo que hacer, a la par de dar hemodiálisis, es buscar la causa de la falla renal y resolverla, ¿no? Si no se hace eso, el paciente va a seguir en diálisis y a pesar de diálisis quizás puede fallecer igual, ¿no? En este caso, obviamente, se las había adelantado, la falla renal era por upo, ¿no? Upo bilateral por la NM. Entonces le hicieron una nefrostomía y salvaron al menos su riñón. Y con eso la creatinina bajó. No hay acá mucha ciencia, ¿no? Nuevamente, otra cosa que no se hace es la tasa de citación glomerular. No solamente es que, ah, ya tiene creatinina 1, pero es distinto tener creatinina 1 en alguien de 80 kilos, con masa muscular, que una abuelita de 90 años, adelgazada, no es lo mismo. Ustedes pueden decir, no, que el diablo no está bien. No, tienen que sacar la tasa de citación glomerular. Ya ahora ustedes tienen tu celular y pueden sacar cualquier calculadora, así es que no saben la fórmula de Cocroft. Y la paciente sale de alta el 10 de noviembre. Con la nefrostomía, obviamente, ¿no? Tuvo que venir una semana después de esa emergencia porque se le obstruyó la sonda y le dolía. Para ahí le tomaron una creatinina en 0,95, lo cual no estaba muy alterada, ¿no? Si bien subió un poco a la alta, pero le obstruyeron, creo que estuvo un par de días y le dieron de alta. Entonces, podríamos resumir el caso así, ¿no? Una mujer de 48 años que tenía antecedentes de hipertensión arterial le diagnosticaron en agosto una neoplasia de cervix maligna que le produjo una uropatía obstructiva, uisofaia renal, y mejora con hemodiálisis y nefrostomía, ¿no? ¿Acabó el caso? No, todavía. La paciente reingresa. Reingresa casi dos semanas después. Y esta es la historia la he puesto ahí, pero quizás no puedan leerla, ¿no? Pero, básicamente, dice cuatro días de dolor abdominal. Y acá hay otros datos. Secreción vaginal, probablemente por la neoplasia, ¿no? Náuseas y bonitos de nuevo, diez veces. Fiebre. Baja de 15 kilos en tres meses. Y acá ya pone el antecedente de cáncer de cervix y nefrostomía. Este es un resumen que nuevamente llega con pulmones normales. Un glasgo 15 pone en lote, pero ruidos hidroelos disminuidos y dolor a la palpación profunda en hipogás. Les hago otra pregunta. Mujer de 48 años, hipertensa, que estuvo hospitalizado un mes antes, más o menos, por fallar la nalaguda y sale de alta mejor con una nefrostomía, ¿no? Ah, ojo, ¿no? Después de la alta ya no le indicaron diálisis porque la creatina estaba bien, ¿no? No tenía sentido. Y reingresa con cuatro días dolor abdominal, secreción vaginal, náuseas, vómitos. Y les pregunto ahora distinto, ¿no? No es cuál es el diagnóstico, porque tiene varios, ojo, ¿no? Tiene varios diagnósticos. Sino cuál es el diagnóstico que para ustedes probablemente explica la mayoría de síntomas que tiene la paciente. Sí, a ver, analicemos las respuestas. Ah, la mayoría ha marcado que todos los síntomas son explicados por el cáncer metastásico. A ver, dolor abdominal, que era más que todo en hipogastrio, secreción vaginal, sí, ¿no? Esas dos cosas sí puede producir la neoplasia, ¿no? Pero náuseas y vómitos, quiebre, poco probable, ¿no? Ahora, no es que la neoplasia la debutó en agosto, ¿no? Que le hicieron la biopsia o en noviembre que le hicieron la nefrostomía, ¿no? Esa neoplasia ya tenía varios años, ¿no? Llegó tarde, lamentablemente, porque no se hizo un papá Nicolau, no se hizo un examen ginecológico, ¿no? Ahora, la obstrucción intestinal podría ser, ¿no? Podría ser. Aunque la neoplasia de cervix no produce necesariamente obstrucción intestinal, puede haber, había otra causa, no lo sabemos. Y sepsis por hito, sí, podría explicar, ¿no? Los vómitos, las náuseas, la fiebre, ¿no? De acuerdo, podría ser. Y la naranja y la falla lenal aguda. También en falla lenal puede haber náuseas y vómitos, pero la fiebre no, ¿no? La fiebre sí debe ser por infección urinaria. Entonces, ¿qué plantean en emergencia? Plantean solo eso, dolor abdominal y descartar hito, ¿no? Y este es el plan de trabajo. Nada más, nuevamente, el plan de trabajo inicial. Estos son los exámenes del laboratorio. Sí, llegó con falla lenal. Reagudizó la falla lenal. Salió de alta con 0,8, ¿no? Por ahí un 0,9, pero ahora está en 4. UPSR elevado, la ococitosis igual. Y abajó la tasa de citación glomerular. Y sí, pues estaba infectada, ¿no? Obviamente la discusión no va a ir por el tema de la hito, ¿no? Lo que pasó con la paciente es que probablemente no le dieron unas... Y ahí va el tema de la comunicación. No le dieron unas indicaciones, o sea, la escribió en el papel y léalo nomás, ¿no? No le explicaron cómo tenía que manejar la nefrostomía. Y se contaminó, o se obstruyó también, probablemente, ¿no? Porque para que haya hecho creatinina elevada... Una sepsis no te eleva tanto la creatinina, ¿no? Claro que esté en shock, pero la paciente no llegó en shock. Esta es la evolución de emergencia, plantean sí, y tú complicada, el NM-Cervix, monorlena. En realidad no era monorlena, ¿no? Sino que tenía una nefrostomía en el niño izquierdo. Y esto es lo que me sorprendió después, ¿no? O sea, leyendo en orden, ¿no? Que decía ahí PBBS sin TARB, ¿no? Bueno, ese es un término para los que no saben, es un paciente que tiene infección por VIH, que no está recibiendo tratamiento antiretroviral. Pero ese dato no aparecía en ningún sitio, ¿no? Y lo otro, IRC sin terapia en el plazo renal. No, nuevamente, no era IRC, digamos, estallido 5, ¿no? Una falla renal aguda, o, bueno, una falla renal crónica, pero quizá uno que se reagudizó por la obstrucción y la infección probablemente. ¿Y de dónde sacaron ese dato? Tenía un examen que nadie lo comentó, pues, ¿no? Y tenía un VIH positivo, ¿no? De noviembre. Pero es otra cosa, ¿no? La paciente probablemente ni lo tenía interiorizado, o el familiar, ¿no? De ese diagnóstico, ¿no? Porque la historia clínica es anamnesis, hacerle cavar datos del paciente o del familiar, ¿no? Y un diagnóstico de VIH, sí, la mayoría creo que se le queda grabado, ¿no? Hablo de pacientes, de familiar. Pero un dato que me llamó la atención es ese, ¿no? Miren la presión 160-90, y ahí describen que si bien estaba despierta, tenía bradilalia. ¿Eso por qué sería? A pesar, nuevamente, que estaba el óter, ¿no? Y no había focalización ni irritación meningea, ¿no? Se hacen el RP, se extraxona y disparan interconsulta, ¿no? Nefronología, puro, infecto, y así, disparan. Bueno, los que han notado conmigo siempre les digo eso, ¿no? Ya le dejan o le dan el papel a otra persona para que piense por mí, ¿no? El interconsultante. Y muchos no saben que es interconsultante, es un verle uno como ustedes, que hasta quizá ustedes lo conocen y saben menos que ustedes. Pero no, el defro dijo, no, sí, hay que hacerlo, ¿no? No, sí, maestro, ¿no? Pocos, pocos, no puedo decir de todas las especialidades, ¿no? Pocos, sí, vienen los asistentes. Algunos asistentes también. Y aún así, ¿no? Aún así vengan el asistente. El asistente a veces juzga solamente por la información que ha sacado el derrotante o el agudo, ¿no? Y si se pasa un dato importante, se puede llevar un diagnóstico incorrecto. ¿Qué dice nefrología? Entonces, cambiar antibióticos, sí, de acuerdo, ¿no? Un paciente que llega en esas condiciones no le hubiera puesto sextraxona, teniendo en cuenta que venía de una asesión larga, tenía una nefrostomía, ¿no? Necesitaba control de una creativina. Bueno, sí, eso es lógico, ¿no? Ya, tienen que interconsultar para que ustedes tengan que hacer eso. No deberían. Ahora, tampoco es que le tienen que pedir una creativina cada 12 horas, ¿no? Como a veces piden a entrar y en salida, ¿no? Que tampoco tiene sentido. Salvo que el paciente, ojo, ¿no? Tenga un trastorno hipocalemia severa, pues, ¿no? Sí, le tengo que tomar, no a las 12 horas, más bien le tengo que tomar antes, ¿no? Le doy tratamiento y controlo, no es que le haga de salida, ¿no? Pero a todos los demás pacientes que tienen otra cosa, eso de tomar o en exámenes cada 12 horas, no, tampoco tiene sentido. Pero en este caso, sí, ¿no? Una falla adrenal aguda que viene infectada, sí debería tener un control posterior. Evaluación por oncología y seguimiento agrocultivo, ecografía adrenal. Ese comentario, ¿no? Llama la atención, ¿no? No tributario de diálisis de emergencia. Y me hizo recordar con lo que cirugía escribe, ¿no? No quirúrgico al momento. Bueno, pues, ¿no? Si es que tú le pides el interconsulta para diálisis, sí, pues, ¿no? Te pueden responder así, ¿no? No diálisis de emergencia. Pero a veces hay otras cosas que puede hacer un médico más experimentado, ¿no? Si es que en este caso vino el R3 o vino el asistente, ¿no? Buscar más cosas que se pueden escapar o se nos pueden escapar. Y oncología, obviamente, ¿qué va a responder, pues, no? La oncología está dirigida a dar un tratamiento, sea quimioterápico o sea radioterápico, ¿no? Pocas veces tenemos que interconsultarlo para que me hagan el diagnóstico. No debería ocurrir nuevamente. Estamos hablando de medicina interna, ¿no? De emergencia. Entonces, obviamente, te pide que te consultes cuando se pase el proceso agudo, ¿no? O que pacientes se estabilicen más. Y bueno, la paciente en realidad estaba estable, ¿no? Y la hospitalizan. O indican la hospitalización. O esos diagnósticos. I, T, I, R, C y N, M de Cérdix. Temprano en la mañana, el primero. Primero, ojo, es viernes. He puesto ahí los días para que se vea. Yo ahí todavía no la conocía. O sí conocí a la paciente. Ok, entonces vamos en hospitalización. Esa es la historia de hospitalización. Que, ojo, le hicieron el domingo, ¿no? Porque el interno, el sábado no vino. Leerle a uno no vino, ¿no? Si no. Y pasa, ¿no? Tú puedes indicar una hospitalización en emergencia, pero pasa algo y no hay camas. O se complicó alguien. No lo sé. Pues no pasó, ¿no? Indicaron la hospitalización primero, pero se hospitalizó el sábado en la noche, creo. Y el domingo le hacen la historia. Y esta es una mejor historia, de alguna forma, ¿no? Tiene un tiempo de forma más largo, que es lo correcto, ¿no? Tres meses. Pero miren cómo comienza, ¿no? Debilidad, hiporexia. Y aparte, los náuseas y vómitos, edema. O sea, ya tenía, ¿no? Desde ese problema ya la falla renal. Describe lo de la diálisis, la nefrostomía. Pero este es un dato importante, ¿no? Que el familiar refiere que al alta la paciente persistía con letargia, con hiporexia, con náuseas. ¿Por qué? Porque si yo ya resolví la infección, yo ya resolví la falla renal. Bueno, yo no, sino los médicos que la trataron. La creatinina bajó. ¿Por qué seguía con todos los síntomas? Nuevamente, estamos hablando, bueno, acá le han sacado el dato del alta. Y sí me acuerdo, ¿no? Que la paciente me dijo, no, doctor, yo seguía mal, me sentía mal, ¿no? Y después se puso peor porque se obstruyó, se infectó, ¿no? Y ahí tú, la trajeron por eso, ¿no? Y ya, este es un dato importante. Dos meses, baje peso, nefrostomía, cuatro días, lo mismo, ¿no? La secreción, acá ponen hematuria, los vómitos. Pero ponen acá un dato también, ¿no? Confusión. Ya, me pueden decir la sepsis por ituda, confusión. Sí, es cierto, pero generalmente cuando el paciente o tiene otro problema, ¿no? Una cefalopatía hepática, o bueno, una cirrosis o falla renal y se reagudiza. Pero la causa no es la ITU, la infección. O cuando el paciente hace shock o sepsis severa, ¿no? Ahí también puede ser, pero el paciente no está en shock. Y la falla renal, porque me puedes decir, se es severa falla renal. No, es por la obstrucción, pues, ¿no? Ya tenías el antecedente de lo que tuvo, ¿no? Y que se resolvió con la nefrostomía, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía, si resolvieron los problemas de infección y falla renal, ¿por qué seguía con los síntomas? Y bueno, la historia, sí, este es un defecto. No se describen más detalles en la memoria, la atención y el mini mental, ¿no? Que es algo difícil que se haga, ¿no? Googlean mini mental y lo pueden, ya, si quieren imprimir, ya, si no quieren sentarse ahí. Bueno, lo ideal es que sí lo hagan enfrente del paciente ustedes. Y lo completen. Ahí pueden detectar algunas fallas en el pensamiento de una persona. Por más que el paciente esté despierto, orientado, sepa qué día está, sepa que reconozca a sus familiares, en el mini mental pueden detectar algo que esté comenzando. Debilidad muscular generalizada, 4 sobre 5, pero no había deficiencia motora, ¿no? Y estos son los análisis que colocan. La historia que tienen externos, internos, inclusive creo que las notas ingresas también ya la tienen segmentada, ¿no? Esto es bueno, pero es bueno si la van a usar, ¿no? Acá yo tengo que poner todos los problemas del paciente, no solamente uno, no solamente el mayor. Ya, ok, primero tengo que poner el más, digamos, grave, ¿no? Pero si yo no pongo acá todos los problemas, después acá yo no voy a poder plantear todos los diferenciales que puedan tener el paciente. Ahora, acá llamo la atención, ¿no? Porque si ustedes ponen un solo problema, dolor abdominal, entonces todo esto está producido por el dolor abdominal, ¿no? Si el paciente tiene anemia, tengo que poner acá palidez, pues, ¿no? Como problema. Más bien anemia deben ponerlo acá. Acá lo que se pone, descartar serlopenia, descartar deficiencia B12 o otra causa de anemia. Porque si no ponen así, no van a saber qué pedirle. Un hemograma, nada más. Y después, ¿qué? Darle hierlo. O pedirle ferritina, nada más. No, necesariamente. Si ustedes le piden un frotis y sale macrocitosis, ¿qué sentido tiene darle hierlo? Ay, ay, ¿por qué ponen itum por sedomona? Sí, pues, porque ya tenían un ocultivo, pues, ¿no? Que salió positivo y, obviamente, no era válido la cestraxona y tenía que recibir carapeneo. Aunque, miren, acá también la micasina era sensible, pero la paciente que tiene falla renal no debería elegirse aminoglicosis. Y esta es la tomografía no de ahora, ¿no? No de esta hospitalización, ¿no? Sino del 7 de noviembre antes del alta, ¿no? O mejor dicho, cuando le pusieron la nefrostomía, que se ve acá, ¿no? Y acá ya se veía la hidronefrosis, por ejemplo. Y acá tenía 0,81 de gratidina. Esta es la nota de ingreso, ¿no? Nuevamente, solamente se queda en 4 días. Eso es lo último, ¿no? El tiempo de enfermedad es largo. Pero acá sí rescato el estreñimiento, ¿no? Ese dato sí no estaba en otra parte de la historia. Entonces, completando, tiene otros problemas. Fiebre, debilidad muscular, estreñimiento, pero también confusión y trastorno, que es una forma de trastorno de sensorio. Además, ese término lo usábamos bastante de R1, ¿no? Creo que ahora ya no tanto. Este trastorno de sensorio es la conciencia, ¿no? Es traducido, digamos, de sensory del inglés, pero es básicamente lo mismo. Es una alteración del nivel o contenido de conciencia, cualquiera de los dos. Y si tú planteas ese diagnóstico, tienes que hacer un diferencial. Ya esta es la evolución del domingo, ya sería el lunes, ¿no? Si está ahí. La paciente pone acá, tranquila, los diagnósticos, los mismos casi, estable, ¿no? 130, 70, 80. Comentan el ADA que le tomaron ese día, un pH en 7,29, ¿no? Con una acidosis en 12. Acidosis metabólica compensada. No, no está compensada. Si estuviera compensada, el pH estaría normal, ¿no? Eso es compensación. Andeogabalto, probablemente por nefropatía. O sea, plan, corrección de ácido base y placa, surocultivo, AGA, perfil renal. A ver, vamos a analizar algunos exámenes auxiliares. Estos son los AGA. Bueno, ahora le han tomado la moda. Sí, es más cómodo, pero se pierde la fecha, al menos para mí, ¿no? Se pierde la fecha para hacer el seguimiento. Pero como esta paciente tenía pocos AGA, sí podíamos reducir, todavía no le habían quitado la fecha. Entonces, este es el primer AGA, del primero. Pero tenía un pH de 7.36. No estaba, no estaba abajo, ¿no? A pesar que tenía un poco de acidosis en 15. Y el año AGA era alto, ¿no? Pero fue bajando, ¿no? Fue bajando hasta el AGA que comenta en la evolución. Un dicarbonato en 13 con un pH de 7.29. Ese es el AGA del día 5. Ya ese día 5 yo sí estaba, ¿no? Pues yo estaba escuchando la presentación del caso. Estaba imaginando algo. Sí, pedí el AGA, ¿no? Porque le habían tomado y lo habían recogido. Entonces lo veo y va, me fui para atrás, ¿no? ¿Y por qué me fui para atrás? Esa es la secuencia, ¿no? Miren cómo ha ido bajando el pH, ¿no? Y obviamente el dicarbonato también. ¿Y por qué me fui de espalda? Por esto, por el calcio. Para los que no saben, los valores normales de calcio iónico están acá, ¿no? Pero ahí aún así pueden ver, quizás, no, no, tiene 1.3 como máximo, tiene 0.31 elevado nomás. No, con el calcio iónico, elevaciones pequeñas es significativo. Y revisando los ABAs anteriores, lo que está redondeado lo he hecho yo al final, ¿no? Porque si alguien lo hubiera hecho, ¿qué diagnóstico tendrían que haber puesto? El día 1, ¿no? Porque ese ABA es del 1, ¿no? 1 de diciembre. Yo lo he visto el 5 de diciembre. ¿Qué diagnóstico tendrían que haber puesto? Hipercalcemia, ¿no? La primera vez que usé la inteligencia artificial fue para esa presentación de septiembre. No quería usarla, pero ya tenía que usarla. Se hablaba bastante de eso, ¿no? ¿Y por qué no quería usarla? Ya van a deducir con lo que yo les diga, ¿no? Este es un resumen, nada más. El caso completo está en la descripción de ese video, ¿no? A ver, ¿qué pasa si yo le pongo el caso, tal como se lo he puesto a ustedes, a la inteligencia artificial, ¿no? A ver si me da la respuesta correcta, ¿no? Y ahí, bueno, en esa discusión van a ver si le dio o no le dio la respuesta correcta a la inteligencia artificial. Pero no les estoy recomendando que usen la inteligencia artificial, porque no siempre le va a dar la respuesta correcta, ¿no? Yo no uso chat GPT porque, bueno, hasta el momento en que la bajé, se tenía que pagar, ¿no? He usado la inteligencia de Google, que es gratuita hasta ahora, y que desde julio del año pasado ya pude analizar imágenes, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Lo que hice fue darle los hagas a la inteligencia artificial, la foto, ¿no? ¿Qué anormalidades electrolíticas hay en los resultados? A ver si responde distinto al médico que lo vio el primero, el 3, el 4, ¿no? ¿Y qué respondió? Para los que no pueden leer, ¿no? Acá está la pregunta, la foto de los hagas, ahí está, si no lo creen. Y acá dice, según los resultados que me has proporcionado, te tutea también. Mira, hay dos anormalidades electrolíticas presentes. Hiponatremia, que es cierto, tenía un sodio en 130, pero eso no produce mayor problema, ¿no? Pero acá hay hipercalcemia. Y todavía te dice, ¿no? La concentración del calcio está por encima del rango normal. En la muestra 1, bueno, él lo toma de izquierda para derecha, ¿no? Tiene 1.35, que es ligeramente alta. En la muestra 3, tiene 1.94, que es mucho más alta, ¿no? O sea, como que te parece una persona, ¿no? Inclusive, avanza más, ¿no? La hipercalcemia puede ser causada por una serie de factores. Porque eso es cierto, también. Ya, no es que yo pongo hipercalcemia. Ya, chao, no, evolución, no vemos, hasta mañana, ¿no? No, aparte de que tengo que tratarla, tengo que buscar la causa. Lo mismo que la falla renal. Ya, no es que, ya, diálisis, no, ya, no vemos, chao. No, tengo que buscar la causa de la falla renal y resolverla. En la hospitalización inicial lo hicieron, ¿no? Pupo, nefrostomía, la resolvieron. Pero acá también, no solamente diagnosticarlo, sino que tengo que buscar la causa. Y para los que no saben, a grandes lados lo que tiene que hacer con el cálcio de ser iónico es multiplicarlo por 8. Y estos son los valores que salen. 15, 13, pero llegó a bajar a 10. ¿Y por qué bajó a 10? Vamos a ver más adelante. A ver, dice, bueno, solo una no vio Matrix, pero creo que pocos habrán visto Animatrix. O sí, ¿quién ha visto Animatrix? Bueno, Animatrix es una, bueno, tiene relación con la película Matrix y toda la saga de Matrix y son una serie de animes que te explican, digamos, como una precuela, digámoslo así, de la primera película de Matrix. Los primeros dos capítulos son más o menos, ¿no? Cómo se desarrolla este mundo de Matrix. Y aquí voy, bueno, va a ser un spoiler, pero pequeño. Es cómo el ser humano inventa la inteligencia artificial para servirle, ¿no? Para ayudar a muchas cosas, miren, ¿no? Ayuda a bastantes cosas. Ojo, el traductor de Google también es inteligencia artificial, son varias cosas. Solo que ahora está un poco en la moda porque ahora el chat te responde casi como una persona, ¿no? Pero hay muchas cosas que ya se han hecho con la inteligencia artificial, antes. Pero bueno, ya, desarrollan robots y al final los hacen como sirvientes. Pero como es la mayoría, algunos seres humanos los tratan al final como esclavos, ¿no? Entonces alguien se revela, genera un reclamo y se genera una guerra, ¿no? A un ser humano se le ocurre, como los robots con inteligencia artificial se alimentaban de la luz solar, entonces nubló todo el mundo, ¿no? Pero, ¿qué hicieron las máquinas más inteligentes? Usaron a los seres humanos como energía, ¿no? Obviamente ciencia ficción, no sé si va a ocurrir en adelante. No creo que yo esté acá para si ocurre eso, pero... Si ve películas de ciencia ficción antiguas, hay algunas cosas que sí se han cumplido, ¿no? Bueno, avanzando en el caso, la paciente, en realidad no tenía un tiempo de enfermedad de cuatro días, ¿no? El episodio actual era de cuatro días, pero todo era por ITU, COVID-RC. Todo esto era explicado por eso. Esto también está en el canal, es una revisión. En la descripción está la bibliografía, les sugiero que la lean. ¿Qué causas producen trastorno de conciencia? Que ojo, ¿no? Si alguien tiene trastorno de conciencia, no es que de frente va a ir al coma. O sea, si yo quiero esperar a hacer el diagnóstico diferencial cuando el paciente ya está en coma, puede ser muy tarde en algunos casos. Pero si yo detecto confusión, el tratamiento no es dar al operidol, pues, ¿no? Yo tengo que buscar la causa de esa confusión. O ponerle mi asolada en apoyo y me voy a dormir a la guardia, ¿no? Eso no debe ser. Debo buscar una causa que le esté produciendo confusión a esa paciente. ¿Y esto por qué digo? Porque son causas reversibles de trastorno de conciencia. O de trastorno de sensorio. Y acá hay una que dice hipercalcemia. Y la paciente llegó con confusión. Que puede decir ya por ITU, por falla renal, pero con 15 de calcio. Ok, entonces yo la veo con ese ABA por anteo trastorno de sensorio, por hipercalcemia severa. La paciente no solamente refería a malestar general, a pesar que ya estaba con meropenem. Tenía menos dolor en la zona de la nefrostomía. Pero por momento, y te hablaba y te respondía puntualmente con fechas todo. Pero por momento se iba, ¿no? Se iba de la secuencia de la conversación, respondía a otra cosa. Le puse el caso, ¿no? Ya ahora completo, con todos los síntomas, tiempo de enfermedad, confusión, fiebre, todo eso. Se lo puse de nuevo a la inteligencia artificial. ¿Y qué diagnosticó? ITU, ¿no? O sea, ustedes ya están a nivel de la inteligencia artificial. ¿Qué quiero demostrar con esto? Es que no siempre las máquinas, o bueno, todavía al menos en medicina, van a tener ese pensamiento que podemos desarrollar los médicos, de analizar cada información por separado en cada paciente en particular. Entonces, cuando a mí me estaba presentando ese caso, no me cuadraba que la paciente tenga todo eso, solo por ITU, ¿no? Ahora, ¿la hipercalcemia es solo un valor de calcio? No, tiene múltiples síntomas. Esta es una bibliografía del 2003, pero no va a cambiar eso. Las próximas bibliografías que ustedes lean, muy probablemente las referencias van a tener este artículo. Otra cosa que tiene la paciente, no la escribí en la evolución, es que está su lengua seca, está deshidratada. Y es un signo de hipercalcemia. Acá ven, general, náuseas y vómitos. También puede producir la hipercalcemia. Estreñimiento, dolor abdominal, pérdida de peso, hiporexia, que también tenía la paciente. El tema neurológico, desde concentración alterada hasta el coma, debilidad muscular, letargia, que también describían en la historia. Y también cardiovascular, ¿no? Algunos pacientes ya pueden fallecer por falla renal, porque también producen falla renal, pero también pueden fallecer de arritmia. Y las arritmias son impredecibles. Acá está la revisión, si quieren, también. La pueden leer. Y esta es una más actual del 2022. Y acá ponen la lesión renal aguda, falla renal aguda. Si usted resuelve la hipercalcemia, de verdad, ¿no? También mejora la creatinina. Nuevamente, en otro caso, que no tenga hidronefrosis, infección. Que solo tenga hipercalcemia. Esta es una revisión de... Solamente, ojo, porque este caso es hipercalcemia en pacientes con cáncer. Hipercalcemia maligna. El manejo es distinto a hipercalcemia por hiperparatiroidismo, por ejemplo. Este es un descriptivo en la India. Casi 50 pacientes. Una edad, miren, joven ya, ¿no? 26 años ya está teniendo cáncer. Diferentes tipos de cáncer. La localización también diferente. Pero estos son datos interesantes. No, el promedio del calcio 13. Pero puede variar, miren, desde 10.6 hasta 16.5. La hipercalcemia, la mayoría de veces o de pacientes, fue moderada severa. El tiempo fue variable y la creatinina estaba elevada en más de la tercera parte de pacientes. También ahí en el QR le pueden profundizar sobre ese artículo. Este es otro artículo para el manejo. Pero el manejo de hipercalcemia en cáncer. Pueden revisar las dosis, yo no se las voy a decir. Pero he resaltado tres cosas. Uno, que quiero que vean, son los días. Esto es comienzo de acción. Los corticoides comienzan a actuar, ojo, en hipercalcemia, siete días. El solendronato, pavidronato, 48 horas. Pero el cloruro es inmediato. Por lógica, es dilución, nada más. Más allá que el paciente está deshidratado. Es rápido. Solo con hidratación. Y ahí ven acoso furosemida. No hay furosemida. La furosemida se da, que es cierto, no es diurético, elimina calcio. Pero ¿qué sentido tiene darlo en alguien que tiene falla renal? En alguien que está deshidratado. Más a más disminuyes el flujo renal y puedes empeorar la falla renal. Tú da furosemida cuando el paciente o ya está hidratado y quiere bajar más el calcio. O lo ha sobrehidratado, porque sí, pues tienes que hacerlo orinar. Te va a llevar un poco, pero lo principal es la hidratación. ¿Y qué le dieron al paciente? Eso es del 30, porque el paciente llegó el 29, bueno, no llegó el 29 en la noche. Esa es otra cosa que no debe pasar, pero no sé si ya se habrá corregido. Que los pacientes llegan en la tarde, pero los tienen ahí hasta que los ingresan y le dan tratamiento y se puede pasar todo un turno. Pero bueno, la primera indicación es del 30, en que si no le indican cloruro, bueno, no sabían que tenía hipercalcemia. Tenía ITU y falla renal. Ese es otro problema, ¿no? Ah, tiene creatina en 4, entonces no hay que hidratarlo, se va a sobrehidratar. No, al contrario. Hay algunos pacientes que hacen falla renal por deshidratación. Yo solamente lo ves en la lengua. Peor aún, ahora en verano. Ahora lo voy a casar con la lengua, simple. No, tengo miedo ya. La yugular, pues. La yugular está plana, no está sobrehidratada. Pueden darle fluido, más bien deben darle fluido. Bueno, le tomaron el agua acá, ya acá le pusieron cloruro con 15, pero no lo hicieron por el calcio, porque nadie comenta nada del calcio. Pero miren esto, ¿no? Un gluconato de calcio. Ojo, el agua es de la mañana, de las 7, ¿no? ¿Y por qué le pusieron gluconato de calcio? Y cada 8 horas, peor todavía, ¿no? Por hipocalcemia. No, no tenían, no habían visto el agua, ¿no? Bueno, para avanzar. Y está descrito que el gluconato de calcio debe darse ni percalemia severa para prevenir a las líneas, ¿no? Pueden decir, ¿no? Si tiene parlenal, tiene percalemia. Pero ya, pero tengo que ver el agua. Pero aún así, ¿no? Si yo veo el agua y tiene calcio en 15, para usar los términos, está más familiarizado, ¿le van a poner gluconato de calcio? ¿Le deben poner gluconato de calcio? ¿Aún así tenga potasio? No, ahí lo tengo que idealizar, ¿no? Es más, ¿quién sabe? Eso ya es una hipótesis, ¿no? ¿Quién sabe que sí? Porque yo no tenía la historia de primera, ¿no? ¿Quién sabe si también tenía hipercalcemia en agosto o septiembre? ¿Pero mejoró? ¿Por qué? Porque entró diálisis, ¿no? También el calcio baja con la diálisis. Y ya para el 4, sí el calcio bajó a 10, pero es por la hidratación, ¿no? A pesar, miren, a pesar de que le seguían dando calcio en ampollas, ¿no? Y furosemida también, ¿no? Clásico. Ya nosotros la vimos el 5 y le indicamos el solendronato, pero ya vieron ahí que demoran a actuar por lo menos 48 horas. Así que solo optamos por seguir la hidratación, ¿no? Le aumentamos un litro más. Y acá está, ¿no? Le pusieron el solendronato a las 4 todavía, así que... Hasta la mañana siguiente ni 12 horas, ¿no? O 12 horas apenas, ¿no? Entonces le toman el agua al día siguiente, el calcio bajó un poquito, nada más. 12.56, corrigiéndolo. Había una paciente grave en ese momento, o más grave, digámoslo así. Estábamos viéndola en la visita y... Esto es de las 7, ¿no? Creo que eran 8 y media, ¿no? Entonces en eso nos llama la enfermera. A las 9 la paciente hizo paro, ¿no? Y falleció. Así de rápido. Habiéndola visto conversando el día anterior, ¿no? Y quiero que se lleven a casa hoy día de este caso, ¿no? A ver, primero, en cada presentación que voy a hacer, en cada visita que voy a hacer, siempre voy a demorarme más al menos, o por lo menos con los primeros pacientes, en tan amnésis. Ustedes no recaban bien los datos de los pacientes o familiares. Créanme, créanme que se van a equivocar. Bueno, salvo que, ¿no? O sea, un día de dolor aminal, paciente que tenga litiasis vesicular, dolor en el pie gastro, virada de espalda, ¿no? Y ahí no hay mucha ciencia, ¿no? A veces ya uno va desarrollando alguna capacidad que ves a la paciente, obesa, mujer, joven, y ya con una fase de dolor sabes que tiene pancreatitis, ¿no? A veces le digo, para ganar tiempo, ¿no? Le digo, si tiene pancreatitis, sí, ya pues, ¿no? ¿Tiene colórico delatado o no? Es más práctico, ¿no? Ahí sí no hay mucha ciencia, pero hay otros casos que no. Hay otros casos que sí tienen que preguntar más datos, sí tienen que examinar más cosas. Si no, se les puede pasar. O detenerse a leer cada examen auxiliar también. Acá, ¿cuántos médicos del día? Ya, pongamos primero, en la guardia son dos turnos. Dos también son dos turnos. Tres, ya bueno, domingo. Cuatro. ¿Cuántos médicos han pasado y no se dieron cuenta de ese cálcio? Ya, lo trataron indirectamente con cloruro, pero... Bajó, ¿no? En algún momento, pero todavía le seguían dando calcio, ¿no? O sea, por un lado le hidrataba, pero por el otro lado le ponía el calcio que estaba orinando, ¿no? ¿Y cómo se obtienen datos preguntando específicamente? No es que... Señora, ¿qué molestia tiene? Ah, me duele la cabeza. Ya, me duele la cabeza. Cefalia tensional. No, no le pregunto si vomita. Tiene fotofobia y al final es una meningitis, ¿no? Y le estoy dando ibuprofeno con un reglajante muscular, ¿no? El paciente quizá no les diga porque en ese momento no tiene náusea. En ese momento está tan oscuro y no le fastea la luz. Entonces, pues yo tengo que preguntarle. Y otra cosa es ordenar los síntomas cronológicamente. Lo otro, no quedarse con la primera información. El dato de cuatro días siempre se lo van a decir los pacientes. Pero eso generalmente es cuando el paciente estaba peor que antes. Pero ahí la enfermedad no comenzó. Comenzó antes. Y a veces, nuevamente, los síntomas pueden ser muy subjetivos. No subjetivos. Pueden ser inespecíficos. Náuseas, vómitos, dolor abdominal que a veces no es localizado. Les toca chambear, ¿no? Les toca ser más exhaustivos en la entrevista o en el examen físico. No todo es tan simple como una pancreatitis. Y ni siquiera voy a decir ITU porque muchas ITUs acá han sido... Habían tocado infartos, me han tocado apéndices con diagnóstico de ITU, ¿no? Por decir lo menos. Una lista de... Podríamos sacar 20. Sería un estudio de investigación interesante, ¿no? ¿Cuántas ITUs será marginal? Otro diagnóstico. Y en base a eso, plantear diagnóstico diferencial. No es que de frente ya ITU. No es que de frente ACB. No es que de frente falla renal. Debo buscar las causas de... O plantear diferenciales. O más de uno, dos o tres diferenciales. Si no es el primero, ya paso al siguiente. Algo que no se toma muy en cuenta, ¿no? Y que ahora también no están derivando. Vaya, para el paciente con problema neurológico, intercusión de neurológica. Es algo difícil, sí, ¿no? Pero se lee, pues, para eso. Pueden leer. Pero algo que no lo va a sacar quizá ni el neurólogo, porque tiene menos tiempo que ustedes, es hacer un mini mental. Es buscar síntomas neuropsiquiátricos. Determinar si es confusión, letargia, algo. Y el mini mental no toma mucho tiempo. Si la primera búsqueda de internet le va a salir algo para imprimir y ustedes lo pueden llenar, ¿no? Bueno, no ustedes. Se lo hacen o lo vigilan o se lo toman al paciente que tengan. Nuevamente, ¿no? Lo pueden hacer con todos sus pacientes para entrenamiento. Pero quienes deben tener sí o sí son los pacientes que vienen con cefalea, que vienen con algún delirio, no lo sé. Tienen que hacerlo de todas maneras. Y la hipercalcemia tiene síntomas inespecíficos también. Tienen que tener mucha sospecha. Pero a grandes rasgos les podría decir. Alguien que tiene cáncer, tiene que sospechar de todas maneras que pueda tener hipercalcemia. Alguien que tiene falla renal, también busca el cálcio. Alguien que está deshidratado, también. Y obviamente, náuseas, vómitos, dolor abdominal, sí, puede ser muchas cosas más frecuentes. Y el manejo es hidratación. Siempre lo va a hacer. En segundo lugar, no cualquier bifosfonato. Es pamidronato y solendronato. Acá usábamos antes pamidronato, pero se acabó, no volvieron a comprar. Ahora han conseguido solendronato y nos lo dieron en ese momento, por suerte. Pero por mala suerte, la paciente, eso demoraba 48 horas. Y no se logró bajar mucho para ella. Los corticoides pueden usar de segunda línea y furosemía nuevamente, solamente si el paciente está sobrehidratado. Nada más. Ok. Eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, duda, consulta.